Hola a todos, bienvenidos a este primer video del curso de Ingeniería de Software. Hoy estoy un poco agripado, espero que me entiendan todas las palabras que digo. Además estoy grabando directamente desde aquí desde la oficina este primer video. Todavía no voy a tener efectos extraños, simplemente voy a aparecer en este rincón explicándoles algunas cosas. ¿Cuál es el objetivo del video de hoy? La idea es mostrarles qué nos ofrece la Ingeniería de Software para solucionar el problema en que estamos. Recordemos un poco. Les he planteado un proyecto y ya ustedes han seleccionado un equipo de trabajo. Entonces, entre ustedes, que son el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, entre el profesor, que soy yo y que a su vez seré como mentor, pero también el cliente de la aplicación, o haré ambos roles, y obviamente la Super Ingeniería de Software. ¿Cómo vamos a hacer para entre todos? Aquí lo voy a dibujar un poco. Echarle diente a este proyecto y al final, pues tener un producto de software. Que satisfaga lo que queremos que haga y que además sea un producto de calidad. Entonces, hoy vamos a mirar en este video un resumen, un breve resumen de lo que tiene la Ingeniería de Software. Bueno, ¿qué nos ofrece la Ingeniería de Software? Nos ofrece una, lo que llamamos como un nivel, como una capa de procesos. La Ingeniería de Software, en general, nos va a ofrecer una serie de procesos que nos van a servir como marco de trabajo en el cual nosotros vamos a estar desarrollando nuestro proyecto. También nos va a permitir que estos procesos nos den un orden, dependiendo eso sí de las características del proyecto, pero nos den un orden de las fases, de las actividades, de las tareas que debemos hacer para poder cumplir con lo que queremos que es un producto de calidad, un producto de software de calidad. Vamos a ver que necesitaremos definir roles, necesitaremos definir productos de trabajo, artefactos, y también establecer qué son las cosas que debemos ir entregando para ser evaluadas, para ser probadas y cómo deberían ser entregadas. Los procesos también nos dicen cómo se hacen las cosas. No en un detalle muy general, sino, no en un detalle, perdón, muy particular, no en un detalle porque ya veremos que hay otro nivel que nos dice eso, pero sí nos va diciendo cómo desarrollar ese tipo de cosas. Es decir, nos va dando no solamente los pasos a nivel general, nos va a ir dando un flujo de etapas a nivel general, sino que estas etapas también a su vez van a ser un conjunto de actividades. Aquí tendremos etapas generales. Conjunto de actividades, y estas actividades muchas veces también tendrán un conjunto de tareas que debemos ir desarrollando. Bueno, ¿qué más tiene la ingeniería de software? Tiene esas particularidades que les decía que son los métodos. Los métodos ya nos dicen, esperen un segundo, yo borro aquí para que nos deje ver más claramente lo que... Borremos por aquí, borremos este proceso que hemos visto ya. Borremos todo aquí. Está mucho mejor. Así ya estamos viendo los métodos. Entonces, los métodos ya van a ser específicamente técnicas que me van a definir cómo hacer algunas de esas tareas específicas que debo desarrollar en software. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, métodos que nos van a decir cómo hacer requerimientos, o métodos que nos van a decir cómo hacer diseño, o métodos que nos van a especificar cómo hacer pruebas, etc. Entonces, miremos que esto pinta bien, o sea, nos están diciendo que si queremos construir un software no nos vamos a ir de cabezas a escribir el código, sino que es una de las fases que tenemos, pero nos está diciendo la ingeniería de software que nos va a permitir una serie de procesos que nos van a dar ese orden para hacer las cosas, que nos va a decir qué se debe hacer en cada etapa, que nos va a decir quiénes están involucrados allí, que nos van a decir cuáles son los artefactos. Pero además, nos ofrece una serie de métodos ya más particulares que nos van a indicar algunas de esas tareas o etapas, actividades que tenemos aquí, nos van a decir cómo hacerlas. Por ejemplo, aquí tenemos una para requerimientos, o para análisis, o para modelamiento, etc. Y por último, también nos ofrece un nivel de herramientas. La idea es que, si bien no es lo más importante, y algunos de lo que veremos más adelante, algunos procesos que son ágiles, no enfatizan mucho nuestras herramientas, es bien importante que la ingeniería de software también tiene un toolkit muy interesante para automatizar algunas o muchas de estas cosas que debemos hacer, y además hacer que esto sea un poquito más sistémico, es decir, que podamos repetir ciertas cosas cuando estamos realizando algunos de estos métodos en la ingeniería de software. Entonces, estamos bien equipados, porque la ingeniería de software nos va a dar herramientas, nos va a dar métodos y técnicas específicas para hacer algunas de las etapas, o fases, o actividades que nos definen los procesos. Y los procesos nos van a permitir definir el orden lógico, correcto de hacer las cosas, eso sí, dependiendo, como lo veremos, del problema que vamos a solucionar. ¿Cuáles son esas actividades? Ya lo habíamos visto de una manera muy general en alguna lectura anterior, y en clases, pero recordémoslo, hay algunas actividades que nos van a permitir construir el producto de software. Aquí las tenemos, los requerimientos, que son actividades que tienen que ver mucho con la comunicación, el diseño, cada uno la profundizaremos a lo largo de este curso, el desarrollo, la validación, el despliegue, y una que tiene que ver con la evolución, porque el software generalmente, a diferencia de otros productos que se entregan, y ya de ahí en adelante, pues el equipo de desarrollo lo deja como tal, para que el cliente utilice, y que si aquí hay una nueva versión, pues la adquiera, pero es otro producto muchas veces, el software va a pasar de que este sigue evolucionando con el tiempo. Estas actividades del ciclo de vida van a tener que ver mucho con el producto de software. Aquí obtendremos muchos elementos, obtendremos documentos de estas actividades, obtendremos software, código, obtendremos por ejemplo modelos, si tienen que ver con lo que nosotros estamos llamando acá el producto, o por qué no el servicio, perdón, de software. Pero ya lo habíamos visto, existen otra serie de actividades, que llamamos actividades sombrilla, que son transversales a todas estas, y que también hacen parte del desarrollo de software. Esas actividades, las principales son la gestión del proyecto, la gestión de la calidad, la gestión de la configuración, el mejoramiento de procesos, pero hay más, y ya veremos que dependiendo de diferentes modelos de procesos que utilicemos, pues vamos a ver más en particular esto. Importante, ojo, todos ustedes, que no vayan malentendidos, hay un grupo de trabajo para hacer el proyecto, pero cada uno de ustedes debe hacer cada una de estas fases, requerimientos, diseño, desarrollo, validación, despliegue y evolución, cada uno de ustedes debe hacer esas actividades. Ahora, las actividades sombrilla, es cierto que tendremos un rol, o una persona que va a estar encargada de liderar el proceso de sombrilla, o sea, de liderar esta parte, y tiene que ver mucho con la gestión del proyecto, pero, cada uno tendrá un rol particular, pero responsabilidad de todos. O sea, simplemente este es la persona que liderará esa actividad sombrilla, pero, todos son responsables de ellas. Entonces, resumiendo, hay actividades que tienen que ver con la construcción del producto, y hay actividades que tienen que ver con la gestión y la construcción de ese producto. Estas actividades, todos las tienen que realizar, todos son responsables de las actividades del ciclo de vida, las que tienen que ver con la construcción del producto, pero, en las actividades sombrilla, habrá un encargado de cada una de ellas. Sin embargo, él podrá repartir tareas y responsabilidades a los demás miembros del grupo. Eso ya lo veremos en su momento. Entonces, vamos a enfatizar un poco en la parte de procesos. Los procesos nos van a decir las fases o las tareas que se deben hacer para construir el software. nos van a decir el orden que debemos seguir. Nos van a dar el flujo de actividades por si en ocasiones hay que devolverse, a dónde se devuelve, qué se debe hacer y nos va a decir el tipo de artefactos o de productos de trabajo que se deben entregar. Hay algunos procesos ya específicos que son lineares, es decir, que una etapa viene después de la otra. Otros que son interactivos, miremos que en este proceso yo de una etapa me puedo volver a cualquier otra etapa hasta que termino. Otros que llamamos incrementales donde yo puedo pasar y construir una parte del software en una, digamos, en un ciclo, en una iteración, pero la idea es que aún sigo un orden. Entonces, miremos que hay una diferencia entre interativo e incremental en esta gráfica y es que en el iterativo yo voy bien, digamos, en el diseño y puedo volver a requerimientos. O sea, yo estoy en el despliegue y me puedo volver al diseño. Podría pasar. Aquí en el incremental también está pasando de que yo hago estas etapas pero para volver aquí debo terminar todo un ciclo. O sea, al terminar todo un ciclo de estos o toda una iteración. Darle un nombre mejor. La iteración corresponde a todas estas actividades o etapas del proceso. Y aquí ya yo haría una segunda iteración y así lo podría hacer muchas veces. Esto en términos generales, o sea, hay flujos de software que son lineales, hay unos que son iterativos y unos que vamos a llamar incrementales. Existen muchos modelos basados en estos flujos de actividades que llamamos procesos de modelo. Algunos son muy conocidos y vamos a darles ahorita un repaso a alguno de ellos. El modelo clásico, el típico, es el modelo de cascada por la forma que tiene aquí, supongamos si aquí está cayendo agüita, entonces es como una cascada, ¿cierto? Como la forma. Entra el agua por aquí, sale por aquí con algunas transformaciones que haríamos en aquí. Entonces miremos que aquí estamos diciendo que los requerimientos pasamos al diseño y los diseños pasamos al despliegue, perdón, después a la verificación, en fin, después de, y aquí el despliegue, perdón, aquí hay un error aquí, los requerimientos, lo que les dije, pasamos al diseño, luego pasamos a la implementación, al desarrollo del producto, luego a la validación, luego al despliegue, aquí vemos que había una evolución, podría ser. Este es un modelo clásico que generalmente se usa en muy pocos casos, es decir, aquí yo no puedo demorarme tres meses en requerimientos, otros dos meses en diseño, y hacer un plan así porque si detecto un error aquí, ¿en dónde fue el error? Imagínense el problema que hay si yo después de un año, por decir algo, si sigo con esta planeación, encuentro un error aquí, donde ya he gastado recursos, donde posiblemente las personas que están encargados de esto, están haciendo otras cosas, y decirle, mira, hay un error y hay que hacer reproceso, entonces este modelo no es muy usado, ¿cuándo se usa? Se usa cuando se tienen demasiado claro los requerimientos, y esto generalmente es cuando por ejemplo yo estoy pasando una aplicación de una plataforma a otra, o cuando el sistema es muy pequeño, y puede uno en poco tiempo hacer este SYNC. Hay otro modelo que nos interesa mucho que son los interactivos incrementales, estos modelos interactivos incrementales hacen pequeñas iteraciones, incrementos, y en cada una de ellas la idea es que yo tengo una porción del sistema funcional que quiero construir. Ojo, esto es clave, en la parte interactiva incremental la idea es que en cada iteración yo entregué algo que sea funcional para el usuario final del producto. Es decir, la idea no sería para que me entiendan muy bien que la primera iteración voy a hacer todos los requerimientos, que la segunda iteración voy a voy a hacer las tablas y que la tercera iteración voy a hacer los formularios porque las tablas no funcionan, de pronto los formularios están enlazados con las tablas, no. La idea aquí es, el mensaje aquí es que nos interesan estos modelos interactivos incrementales que en cada iteración hay un incremento pero desde el punto de vista del usuario final. Es decir, él va a ver mayor funcionalidad cada vez que hay una iteración, va a ver que muchos de sus requerimientos o requisitos han sido implementados, que son implementados con calidad y a eso nos referimos en esos modelos. Hay algunas clases que son prototipos, yo empiezo construyendo un prototipo básico, o sea, construido papel y lápiz por decir algo, pero ese prototipo va evolucionando con el tiempo y hasta que al final el prototipo se convierte en el producto. Bueno, está la espiral, está el agile, el agile y el modelo unificado de desarrollo. Estos modelos los iremos profundizando a medida que vamos viendo el curso. lo que les decía, la idea es que cada vez haya un incremento desde el punto de vista de la funcionalidad del software. Hay algunos otros modelos que son especializados dependiendo del dominio que se quiere solucionar o de algunas tecnologías. Por ejemplo, algunos muy conocidos es el desarrollo basado en componentes de bastante auge porque implica algunas actividades diferentes. Por ejemplo, cuando yo me pienso desarrollar un software es posible que primero piense en los componentes que necesite para hacerlo. ¿Por qué hago eso al principio? Porque es posible que algunos de estos componentes ya los tenga en mi compañía o los pueda adquirir por terceros y ya identificaría realmente cuáles son los que tengo que desarrollar, por decir algo. Hay métodos formales que estos son métodos que tienen que ver mucho con la aplicación matemática y estos métodos existen métodos para cada una de las etapas o fases de los proyectos de desarrollo y es una aplicación muy formal matemática que si se aplica dicen los metodistas podríamos generar código con cero errores. La programación de todos aspectos es una solución digamos o una alternativa a un problema cuando los desarrolladores hacemos módulos generalmente lo hacemos muy basados en las funcionalidades específicas o sea un módulo para una funcionalidad específica lo que no está mal pero vamos a ver que hay algunas de estas funcionalidades que son transversales entonces el desarrollo orientado a aspectos me permite a mí identificar esas funcionalidades que son transversales y no dejarlas de alto porque es pasar por alto porque después se va a complicar mucho el desarrollo los métodos también son muy importantes nosotros veremos métodos diferentes métodos que existen para solucionar algunas de las actividades específicas métodos para requerimientos métodos para pruebas métodos para implementación hay algunos conocidos como el análisis estructurado el análisis orientado a objetos métodos formales este es posible que dependiendo del lenguaje que utilicemos o que decidamos nos guíe o nos selle un poco en lo que vamos a ver de los métodos que estamos aquí los métodos ya me dicen cómo modelar por ejemplo anotaciones específicas o algunas reglas o leyes de código etcétera o de modelamiento particular que yo voy a utilizar entonces resumiendo tenemos un proyecto somos un grupo de desarrollo que apenas nos estamos conociendo y tenemos la ingeniería de software a nuestro lado ¿qué nos va a ofrecer la ingeniería de software? la ingeniería de software nos va a ofrecer toda una serie de herramientas computacionales nos va a ofrecer una serie de métodos y técnicas para hacer una serie de tareas que van a estar definidas en los procesos entonces aquí vamos a tener herramientas aquí vamos a tener procesos de desarrollo de software aquí vamos a tener métodos y con esto vamos a solucionar o vamos a crear nuestro software en particular vamos a hacer un poquito de análisis a un mayor nivel con lo que tiene que ver con los procesos hay procesos definidos a nivel del negocio a nivel digamos macro a nivel de la compañía hay procesos de desarrollo para equipos que sería ya lo están hablando un poco somos un equipo vamos a necesitar uno de estos pero también hay procesos de desarrollo orientados a a la manera de manera individual a la manera personal entonces el tema siguiente del curso va a ser este cómo vamos a utilizar procesos de desarrollo de software que están orientados al desarrollo personal esto vale de más parte perdón de un criterio de una de una digamos hipótesis que si yo deseo manejar procesos a nivel de equipo pues primero tengo que manejar procesos a nivel personal y que si deseo manejar procesos a nivel empresarial a nivel del negocio pues también tengo que manejar procesos a nivel de equipo y nosotros vamos a digamos a creer en esta hipótesis y lo vamos a hacer así entonces el próximo video lo que vamos a ver es nuestro primer proceso de desarrollo de software que va a estar soportado por algunas herramientas y también nos va a dar algunos métodos para poder hacer frente a las actividades que nos van a exigir ahí muchas gracias por su atención los dejo con esta caricatura que es obligatoria conocer por todo ingeniero de sistemas que pueden ver en los apoyos del curso sobre los riesgos que existen cuando no hacemos software siguiendo o apoyándonos de la ingeniería de software muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video y nos vemos